El juzgado segundo de sentencia de Santa Tecla condenó este viernes 13 de marzo a Irving Steinle y Merino Jiménez a 30 años como autor directo y Francisco Javier Menéndez Cruz a 20 años como cómplice necesario en el homicidio grabado de la corredora María Olimpia Escobar. Sí, lo que nosotros básicamente estamos alegando es que hayan habido irregularidades en todo el proceso. Por ejemplo, en el arma homicida que dicen ellos que decomisaron, en ningún momento le sacaron huellas. No se sabe quién están acusando a Irving, pero no se sabe realmente si fue él el que agarró esa arma porque no hicieron la prueba de artilar y esa era una prueba directa. Y ellos básicamente están basando la acusación y la querella en cuanto a prueba indiciaria, nada más solo por indicios. Durante el juicio desfilaron diversas pruebas presentadas por las fiscalías, entre ellas una noticia periodística que consigna el momento en que Irving Merino confesó el delito. Se ha presentado prueba testimonial, documental y pericial, es decir, los análisis correspondientes de los videos, de las evidencias encontradas y consideramos que se ha establecido la autoría de ellos. Centro del hecho y también la existencia del delito. Consideramos como representación fiscal que no se ha adecuado la conducta al delito de lesiones graves, ni tampoco al de homicidio simple, porque también hubo una solicitud al inicio de la audiencia, ya que han explicado que sí se constituyen las agravantes y que el homicidio sí se ha establecido las condiciones, la conducta, ya que las lesiones que recibió la señora María Olimpia Escobar fueron en lugares vitales. María Olimpia fue asesinada el pasado 23 de abril del 2019 cuando se ejercitaba en el Boulevard Orden de Malta en Santa Elena, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.